¿Qué extraño los caminos de la vida? Encontré, encontré una amiga, una amiga especial, entre páginas cibernéticas, allí, en la intimidad de mis tristes momentos, allí estás, siempre, esperándome. O esperándote, amiga. Amiga, 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 eres tú, especial. Extraño a cada instante cuando tarde llego a casa y no podemos platicar por el trabajo. Tengo momentos de angustias, yo recuerdo siempre esas palabras tuyas, querida amiga. Qué extraños momentos, momentos de intimidad, siempre estás tú. Amiga, amiga, siempre tú, en cada momento de la vida. Amiga, no sé cómo eres, cómo es tu nombre, pero estás ahí, para escucharme mis canciones, mis palabras tontas, cuando estoy yo solo. Amiga, eres mi mejor amiga, eres el silencio de mi intimidad, las palabras escondidas. Amigas, eres todo para mí, eres todo para mí, mi mejor amiga, mi especial amiga. Amiga del alma, aquí estás, mi mejor compañera de la intimidad. Amiga del alma, aquí estás, mi mejor amiga. Amiga del alma, aquí estás, mi mejor amigo. Amiga del alma, aquí estás, mi mejor amiga.